Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con la 166 de recortes del pasado en este 2022. Pensando que de todo esto quedará algo. Algo bueno. Hay que pensarlo de esa manera. Vámonos inmediatamente con el primer recorte de esta 166 y nos vamos al 12 de mayo del año 91. Dice el Ministerio de la República, Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, Dirección General Forestal avisa que el periodo para la recepción de planes de manejo forestal con fines de producción para causar el incentivo de certificado de abono forestal para manejo de bosque natural será del 1 de julio del 30 de septiembre del año 91. Dice que las solicitudes deberán presentarse en el Departamento de Manejo y Producción Forestal en la sede central de la Dirección General Forestal. Bueno, un anuncio del Ministerio de Recursos Naturales y Energía y Minas en el año 91. Vamos con un recorte más de esta 166 y nos vamos al 20 de octubre del año 86. Dice presentamos Towa 122 MDP. Precio de promoción a 6500. Bueno, la nueva calculadora precisa y compacta de batería y corriente. Lee algo. Ese da cuenta con un grupo de ventas muy calificado para darle un servicio más eficiente. Llámenos y compruébelo. Lee algo. Carretera San Pedro. Primera entrada a los Yoses. Bueno, los Yoses que siempre sigue siendo un barrio finillo por decirlo de una forma. La verdad, hoy en día es un barrio que tiene casas muy bonitas. Me imagino que en ese tiempo tenía más caché, de verdad, los Yoses. Ya teléfonos de 6 dígitos en ese año. 8, 6. Recordemos que los números de 6 dígitos llegaron por ahí del año... Yo creo que a finales de los 70 o mediados de los 70, más o menos. Vamos con un recorte más. Dejemos la sumadora Towa 122 MDP. Y nos vamos al 9 de diciembre del año 8, 9. Bueno, seguimos en los años 80. ¿Desea cambiar su vida? Decídase pronto. Sea diferente a los demás. Obtenga felicidad y éxito en la vida. Bueno, todos lo queremos, ¿verdad? Se escribe indicando el problema que más le atormenta. Solicita el examen de su vida al conocido profesor Max Levy, profundo conocedor de las ciencias ocultas, astrólogo, grafólogo, consejero espiritual que pone en sus manos secretos especiales para triunfar en la vida. Bueno, ¿quién no querría triunfar en la vida, verdad? ¿Quién no querría ser exitoso? ¿Quién no querría...? Bueno, aquí dice que ayudan el amor, negocios, juegos de azar, loterías, le daré los números de su fortuna material de acuerdo con su signo y le haré volver a su lado al mecanizado, le haré volver a su lado, no sé qué, mecanizado de influencias astrales, combato la impotencia con remedios seguros. Bueno, dejemos atrás este recorte del 9 de diciembre del año 8, 9 para cambiar la vida. Dirección Max Levy, apartado postal, Quito, Ecuador. Seguimos con un recorte más de esta, 1-6-6, qué montón verá ya. Y nos vamos al 10 de diciembre del año 8, 9 de la República. Bueno, por fin un recorte futbolístico, gracias, me permiten extender un poquito más. Dice, pudo ser peor Brasil, Suecia y Escocia son nuestros rivales. Yo recuerdo este sorteo del 10 de diciembre del año 8, 9 con miras al Mundial de Italia 90 porque muchas personas fueron pesimistas cuando se cayó este sorteo. Porque, bueno, Brasil era Brasil, ¿verdad? Por supuesto. Suecia y Escocia venían muy bien a ese Mundial de Italia 90. De hecho, yo creo que Escocia había dejado fuera a Francia, que había sido tercer lugar en el Mundial de México. Y Suecia venía con un equipo muy fuerte que se decía incluso que Suecia iba a llegar bastante lejos en el Mundial de Italia 90, que tenía un conjunto que podía ser, lo que se decía, la bestia negra de Italia 90. Y Escocia, que había estado en todos los Mundiales anteriores desde el año 7-4, 7-8 y 8-2, 8-6, y llevaba cuatro Mundiales consecutivos la selección de Escocia de clasificar. Entonces había un cierto pesimismo de que el grupo había sido muy difícil. Bueno, al final Costa Rica logró sacar la cara en ese Mundial de Italia 90 y clasificarle la segunda ronda ante el equipo checo. Pero eran tiempos muy bonitos porque uno estaba muy atento a todo esto. Y ya hoy todo ha cambiado porque ya con las redes sociales uno se informa más por la computación, por los teléfonos, perdón, por las redes sociales y todo. Pero en ese tiempo uno se sentaba a ver el sorteo de los grupos del Mundial. Vamos con el último recorte de esta 1-6-6 con el que vamos a finalizar. Dejemos atrás este Brasil, Suecia y Escocia son nuestros rivales en Italia 90. Y nos vamos a los cines el 14 de diciembre del año 8-9. Bueno, seguimos en el diciembre del año 8-9. En el cine Omni, hoy 2PM, 120 colones, dirección Alan Parker. El puro Alan Parker, el muro de Pink Floyd. En el cine Rex y en el cine California, seguro eran de una misma cadena, ¿verdad? 2-4-7, adulto 120, niño 100. Y en el California, 130, 3 y 5 PM, adulto 130, niño 100. Una nueva película de Disney, Oliver y su pandilla. Bueno, y teníamos una película en la cadena de cines Magali. Querida, encogía a los niños. Sí, yo me acuerdo de esta película. Con Rick Moranis, que él con un experimento reducía a los hijos a casi microscópicamente. Ah, fue una película que yo no la vi porque yo me decantaba más por otro tipo de películas. Pero las filas que habían para ver esta película, en la cadena de cines Magali, era muy... Bueno, fue una película que atrajo bastante la atención en ese momento. Esto era los cines del 14 de diciembre del año 8-9. Como lo he dicho anteriormente, aportar, tratar de que de todo esto quede algo. De que pensar positivamente y seguir adelante. Es todo lo que queda. Ahora, te habló Gerson74. Buenas noches.